CULTURA DE TRABAJO Se llama tu sublema, cultura de trabajo. Cultura de trabajo, exactamente. Es lo que siempre sentimos que nos representa, o sea, el partido que hicimos nosotros es Trabajo y Progreso, y entendemos que es lo que hay que recuperar, la cultura del trabajo. Seguís siendo presidente de Trabajo y Progreso, digamos. Sí, sí, sigo siendo presidente del Partido de Trabajo y Progreso. Bueno, y venías en conversaciones, me contabas fuera de aire, con el justicialismo hace tiempo, ¿no? Sí, ya el año pasado, o sea, nosotros siempre trabajamos con líneas del justicialismo, vertientes, pero nunca habíamos trabajado formalmente con lo que es el partido orgánico. El año pasado ya habíamos iniciado charlas de esta posibilidad, que habían quedado pendientes, lógicamente, de acuerdos más grandes, ya que el justicialismo ya había trabajado con el Frente Renovador, y en el caso nuestro, estábamos convencidos de que el que iba a ser candidato a gobernador era Oscar Herrera Huat, por la forma de decisiones que habían empezado a tomar dentro de la renovación, que eso a nosotros nos daba un ánimo, aparte de poder buscar el acuerdo, ya que a Oscar tenemos un aprecio personal, como persona, como humano, y nos parecía un candidato realmente muy bueno para la provincia. Bueno, en ese marco decidiste ser candidato a intendente de la ciudad, bueno, cargo por el que ya habías competido anteriormente, ¿no? Sí, ya había competido en el primero de la elección 2007, que quedé ahí al lado de Orlando Franco cuando ganó Orlando, esa fue la primera oportunidad que me presenté para la intendencia de Posadas, después, bueno, en el 2011 se peleó la gobernación, que quedamos atrás de Mauri, o sea, que logramos ser segundo como aliciente, ya que fue una elección donde en la realidad el Frente Oficial Misionero arrasó en esas elecciones. Después, en el 2015 peleé la intendencia, ahí habíamos hecho un acuerdo con la línea nacional de Cambiemos, nosotros ya teníamos diferencias conceptuales en algunas cosas, pero había más concordancias y entendíamos que dentro de las opciones nacionales que teníamos era la más viable o la más potable para el acuerdo del 2015, porque cada elección en definitiva uno ve de las opciones de las que podés acordar, ves cuál es la que te parece más viable y la que te parece mejor para apoyar. Exacto. Claudio, mucha gente te recordará como el hombre más fuerte del PRO en su momento, el armador del PRO en la provincia de Misiones. ¿En qué año fue eso? Esto fue después de la elección en el 2007, hasta el 2007 había un grupo que había mandado desde Capital para que empiece a dar los inicios del partido, o sea, la junta de adhesiones. Como termino siendo candidato por esa línea y casi gano la intendencia, lo que gente con eso quedé con la imagen fuerte, o sea, y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar en darle legalidad al partido, al PRO como partido, ya que hasta esa altura no tenía ninguna afiliación hecha todavía. Bueno, se trabajó en eso, partí de los clientes, quedé con la imagen, quedé como presidente mucho tiempo hasta que las diferencias con las líneas nacionales de conceptos de lo que ellos decían que eran y la realidad de lo que eran cuando uno los conocía adentro, o sea, donde adentro la democracia no existe realmente, es el amigo del café, donde las cuestiones son más discursivas, o sea, donde el discurso era muy lindo, un discurso de esperanza, un discurso de energía, un discurso de escuchar a la gente y la realidad después cuando uno estaba adentro vio que no, que todo eso era un marketing muy bien armado por Durán Barba, o sea, por el grupo que apuntaba a dónde tenían que dirigir el discurso y bueno, eso nos fue distanciando hasta que hicimos nuestro propio partido provincial para tener esa autonomía y bueno, y poder hacer lo que creímos que iba a ser el PRO en su momento. ¿Sigue siendo así, crees, si bien a la distancia ya no tenés relación con el macrismo, pero sigue siendo así como lo mencionás, un partido donde alguien toma la decisión y el resto tienen que acatar y nada más? Mirá, es el partido que más intervenido está en el país, o sea, a nivel país hubo mucha gente así como nosotros que le ayudaban a armar en las provincias el partido y después el amigo del café, el amigote del café, es el que venía a exigir el espacio y si no aceptabas eso te intervenían al partido, o sea, el PRO no acepta interna salvo cuando realmente la realidad los obliga, les pasó una vez con Michetti cuando había un riesgo que Gabriela Michetti se vaya hacia otro partido, entonces le aceptaron la interna con Rodríguez Larreta, pero después una vez aceptada en la interna pusieron todo el aparato y toda la estructura a favor de Larreta que es un buen elemento, ojo, yo Rodríguez Larreta me deseo, es más, me parece que el que hizo que la capital federal ande esos años que Macri fue intendente o gobernador de la capital federal fue Rodríguez Larreta. ¿Con más mérito de él que de Macri? Es una persona laburante, o sea, dentro del equipo nacional de gobierno yo creo que Rodríguez Larreta es uno de los elementos buenos, pero ahí no le ayuda, no tiene esa facilidad de llegada en imagen de la gente, pero es una persona muy trabajadora. Bueno, Claudio, contame tus ideas para posadas, vos me dijiste que te presentaste por primera vez en 2007, ¿no es cierto?, como candidato a intendente de la ciudad. Del 2007 al 2019 han pasado muchos años, probablemente tengas algunas ideas de aquella primera presentación, pero le has agregado cosas nuevas, no porque han cambiado los tiempos. Sí, por ahí cambian los tiempos en algunas cosas que uno le va agregando, le va sumando o va perfeccionando, pero las líneas a grandes rasgos no cambian, porque uno está convencido de lo que se necesita. Nosotros siempre planteamos ir avanzando en una descentralización de lo que es el manejo del municipio por el tamaño de posada, estamos hablando de 12 años, posada está mucho más grande todavía, es más necesario avanzar realmente, firmemente, con una descentralización administrativa también. O sea, siempre mantenemos una sede central que es la que marca los rumbos, la que va controlando zona por zona la eficiencia. Nosotros entendemos que si no lográs eficiencia y transparentar, para transparentar también, primero la cabeza tiene que trabajar en forma transparente y de ahí recién podés ir bajando el ordenamiento y la transparencia. Eso significa aprovechar el recurso humano que ya está, primero no llenar de más gente, o sea, vos llegás, tenés que llegar con tu grupo más básico, o sea, llegás con un grupo que es con el que ya trabajás, que ya te entiende, que conoce, entiende la línea y lo que se está buscando, que son los que van a ayudar a transmitir en las distintas áreas, pero es un grupo muy reducido. Si no, vos estás siendo parte del problema, que es una sobreestructura. Y lo que hay que buscar es mejorar las condiciones laborales de la gente que está para que también vos le puedas exigir el rendimiento. O sea, eso es algo clave. Nosotros somos convencidos que el municipio tiene que ayudar a generar empleo, para eso tiene que dar las condiciones. Pero general empleo se puede tomar como que tenga que tomar más gente un municipio que ya tiene muchos empleados. No, 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 eso fue lo primero que aclaré, no más municipios. General empleo significa generar empleo genuino, generar condiciones para que el privado, desde la PyME, desde el kiosco, el que quiere poner un restaurante, el que quiere empezar un emprendimiento productivo, pueda tener desde el municipio alguien que le ayude a facilitar, no solo los trámites, o sea, que cumpla con los trámites, pero ver cómo puede el municipio colaborar a veces para que puedan hacer rápidamente eso, que quien toma la decisión de meterse en un proyecto o quien ya está y quiere ampliarlo, tenga el municipio como un aliado. A eso hay que tener recursos, entonces tenés que obligadamente ser eficiente primero con el dinero que tenés. Si no sos eficiente, el resto es todo discurso. Podés plantear hermosos proyectos, pero en realidad no tenés eficiencia en el manejo económico, no vas a tener los recursos para hacer eso. O sea, si no generamos empleo genuino y desde el municipio empezamos a cuidar de no subirle más los costos, vamos a ir haciendo cerrar empresas o obligando a la gente que vaya a Paraguay a comprar, pero porque nosotros somos el problema. O sea, yo tengo muy claro que no es un problema Paraguay, nosotros tenemos que ser competitivos y generar empleo. En el parque industrial tiene un potencial enorme, pero falta generación de energía, en eso la biomasa es un potencial impresionante, no solo por el volumen de energía, sino por cómo impacta en la generación de empleo en todo el entorno, directo de posada, más las localidades del interior que retroalimentan además a posada. En eso el conocimiento del rubro, del área, nos permite saber que podemos ver una planta 10 veces más grande de lo que se está planteando hoy. O sea, hoy el municipio está planteando algo para ese rumbo, pero al no conocer el rubro, al no manejar técnicamente, lógicamente no se anima a una planta de buen tamaño y eficiente en el tamaño. O sea, una planta eficiente arranca cerca de los 20 megawatts donde vos haces un aprovechamiento muy bueno de toda la materia prima. Cuando hablas de una planta de 1 a 2 megas, son una planta que sí, son soluciones a veces para algunos lugares o pueblos chicos, pero no el caso de Posadas, que es una ciudad grande, es una ciudad importante y un parque industrial que necesita poder asegurar la energía a las industrias que ya miraron el parque industrial para instalarse, pero al no poder asegurarle la energía tuvieron que desistir. Hoy, no solo tenemos que ofrecerle condiciones económicas, sino tener que poder asegurarle energía. O sea, eso yo lo conozco porque vengo del sector privado, que nos obliga a ser competitivos en el día a día, si no el mismo mercado te saca afuera, pero tengo en claro que el Estado es un eje fundamental, que la visión de Estado, de entender la mirada de cómo cada empleo generado es una solución real para la gente, y en definitiva cada empleo genuino en el sector privado es un beneficio para el mismo Estado. Y en eso de las condiciones económicas que decías Claudio, para las empresas, para las que se quieren instalar y para las que ya trabajan en misiones. ¿En qué pensás? ¿En alguna cuestión impositiva, en algún cambio impositivo o eso no se puede tocar? Primero, o sea, el municipio tiene poco margen, porque no es que el municipio es un gran ente de recorrer, tiene algunas tasas, ahí hay que ver rubro por rubro, o sea, ahí vos tenés que sentarte, o sea, hay rubros que yo conozco muy bien, que ya sé dónde podemos motorizar, a veces ayudándole en los trámites, en otros bajándole algo de los costos, o sea, por eso hay que sentarse rubro por rubro a hacer un trabajo de costos con la gente, con el sector, para ver cómo le damos el impulso necesario para se instale, y lógicamente incentivos para que puedan ampliar la planta de personal. Vos tenés que direccionar mucho, primero cuidar de que no cierran, saber con urgencia, pero urgencia, es quienes hoy ya están en la situación al límite y donde vos, si terminan de cerrar, vos estás perdiendo el 100%. Vos tenés que tener muy en claro que, aparte, no solo perdés el 100% de la recaudación, sino que pasás a tener un montón de familias que quedan sin empleo y necesitan del Estado como protector. Entonces, cuando uno analiza eso en los números, eso te deja mucho más claro cómo podés ayudar. Y también tengo que ir trabajando en poder hacer una transferencia de un cierto excedente de personal que hay hoy en el municipio, que ya lo estás pagando, pero eso tenés que ir coordinadamente con sectores privados, que vos ya tenés el 100% de ese costo cubierto, pero también con coordinación con los empleados, porque esto nunca puede ser de forma compulsiva. Vos tenés que lograr con la gente que tiene una opción laboral afuera que podría mejorar su calidad de vida y sus condiciones de ingreso económico, en blanco, con todos los papeles. El municipio tiene que facilitar esos trámites y entender que ese dinero que hoy ya paga ya es un gasto que ya está hecho. Entonces, si vos le podés dar una salida para que esa persona mejore y de esa forma mejorar la condición de costos de ese emprendimiento, vos estás avanzando. A veces eso no se logra entender. ¿Pero no sería que el Estado le pague el sueldo a un privado? No, 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 estás hablando de una readecuación de la estructura del Estado, de gente que ya la tenés en el Estado, que ya estás pagando y por ahí no le estás pudiendo aprovechar. O sea, primero nosotros vamos a buscar aprovechar al máximo a toda la gente. Hay muchas actividades que hay que hacer, hay muchas actividades que no se hacen, que por ahí en la época de campaña, el último mes vemos que de golpe se hace de todo y aparece esa gente. Tenemos que buscar primero darle una actividad a pleno. Los que no están haciendo nada, dicen. Nada o poco, pero principalmente el tema es el salario hoy, con el ingreso que tiene el municipio ya no son salarios altos. Entonces esta gente se tiene que rebuscar afuera. Si vos entendés que es un costo que ya lo tenés y podés de esa forma un año, dos años, cubrirle el costo hasta que haga un trato. Ah, con un límite de tiempo. Tiene que tener un límite de tiempo. Y después se tiene que hacer cargo completamente el privado. Exacto. Donde lógicamente si la persona no se adapta, queda de vuelta en el municipio buscando, o sea, tiene que buscársele qué actividades le dé ocupación, pero darle esa opción. O sea, nosotros por eso somos muy incisivos en el sentido de no puede ser compulsivo. Hay que buscar la herramienta para que el privado vea una posibilidad de ser competitivo y hasta que lo pruebe, se adecúe y darle una oportunidad a esta gente que tenga un mejor sueldo, un mejor trabajo. O sea, y vos le das una garantía de respaldo atrás, porque ese costo ya está. O sea, el municipio ya lo asumió. Cuando uno no lo entiende y mucha gente a veces en política te dice, no, más vale que se quede en su casa, pero si viene me cuesta más plata. Es un 100% del dinero tirado. Entonces, cuando eso lo lográs comprender, puedes empezar a ocupar a esa gente de forma eficiente, mejorarle la calidad de vida, mejorarle el ánimo. Que se sienta útil. Que se sienta útil. O sea, por eso hay que tener muy claro cuándo es un dinero, un costo ya tirado y ver cómo darle una ocupación. O sea, todo tiene que tener términos temporales, todo tiene que tener tiempo justamente, porque uno tiene que ser muy equilibrado, darle igualdad de oportunidad a todos los emprendimientos que puedan ampliarse o insertarse, pero no hacer una competencia desleal, donde de golpe le das un brutal beneficio a un sector y a los que ya estaban los seguís ahogando. O sea, por eso en esto hay que ser muy equilibrado, muy causto, porque si no, por intentar impulsar algo, destruís por otro lado. Claudio, siempre fuiste muy crítico del sistema de transporte en la ciudad de Posadas y de las formas en que se maneja. En el caso de que te toque ser intendente, ¿qué harías con el sistema de transporte? ¿Hay un contrato igual de concesión que todavía dura muchos años? El contrato de concesión primero es revisable, las condiciones, esa sí estuvo bien hecha o no, ese es un tema, pero de partida, de partida, el sistema integrado de transporte está funcionando mal porque fue un sistema viejo vetusto que realmente a mí me sorprendió que vayan a estos, lo que ellos llaman terminales de transferencia son recolectoras, acumuladoras de gente, que lo único que hacen es hacer que los circuitos sean más largos, que la gente demore más tiempo en llegar, generan costos, porque no son necesidades de esa brutal infraestructura, sino que al tener que recorrer más distancia a los colectivos, terminás aumentando el costo, bajando la eficiencia, ¿y por qué digo vetusta? Hace más de 20 años, hoy en día con cualquier tarjeta hecha de papel, con la banda magnética simple, que te emite el sistema, no solo la tarjeta sube, sino cualquiera, tiene la información suficiente para que cualquier punto de cruce que tengan las distintas líneas sean puntos de transferencia sin que vos tengas que pagar el otro pasaje, con lo cual agilizás el sistema, no generaste costo extra, o sea, al sistema que fuera un sistema que realmente yo no sé si la empresa no comprende que quiso ganar por un lado, pero generó un aumento de costos exorbitantes y un aumento de pérdida de tiempo, y el tiempo perdido de cada ciudadano es un costo para el Estado, o sea, el Estado tiene que ser muy consciente cuando gobierna, o sea, el Estado que cada tiempo humano perdido, el Estado está perdiendo junto, es socio en esa pérdida, o sea, vos tenés que buscar aprovechar los recursos humanos, no está paseándolos horas de balde todos los días, entonces, en el sistema de transporte se pueden bajar los costos y se lo puede hacer muy competitivamente, o sea, hacerlo muy competitivo sin aumentar los costos, y todas estas grandes infraestructuras hay que reutilizarlas para otras cuestiones, tipo mercados centrales, o sea, Pozán está creciendo mucho y necesita espacios. O sea, vos como intendente eliminarías las estaciones de transferencia actuales y harías otro sistema para que la gente pueda seguir viajando con el pago de un solo boleto, pero sin una estructura... En primer término, primero implementaría el otro sistema, o sea, porque, no, o sea, de simplificarle el sistema, y una vez que ya se logra esa simplificación, automáticamente la terminal de transferencia, una vez que eso ya está funcionando, deja de tener sentido, y todas las líneas se cruzan en un punto con las otras. Entonces, hay líneas que tienen distintos ramales, entonces vos ves qué punto es el que te conviene bajar para hacer la conexión con el ramal que te conviene, donde justamente lográs la máxima eficiencia en tiempo humano, sin agregar costos, sin tener una brutal infraestructura. ¿Cómo? Simplemente con esa información que trae la banda magnética. O sea, yo ya lo vi esto en distintos lugares del mundo, y viajé hace muchísimos años operando, entonces realmente fue, para mí, muy extraño la idea de intentar mejorar los costos armando estructuras que lo único que hacían era encarecer todo el proceso, y encima, en vez de hacer un servicio más eficiente para que la gente busque dejar de usar el auto, para que la gente, de preferencia, no use su propia movilidad, sino que tienda, pero para eso tenés que acortar los tiempos, y bueno, la terminal, así como están planteadas, alargan los tiempos, alargan el kilometraje, eso es costo, eso es plata tirada en estar paseando sin sentido a la gente. Lo sabés muy bien porque sos empresario del transporte, o sea, tenés idea de lo que estás hablando. En el rubro, aparte de transporte urbano, yo tengo pasión por eso, es un rubro que yo estuve en su momento, estamos hablando hace más de 25 años, y siempre me apasionó estudiarlo, entonces cada vez que viajé por algún lugar en el mundo, es un rubro que siempre me apasionó verlo, cómo funcionaba, ver los sistemas que se usaban, y ver cómo podés maximizar, o sea, yo tengo pasión por mejorar las cosas, eso es parte de mi actividad, o sea, por eso estudié ingeniería en organización de empresas, o sea, me gusta mejorar el funcionamiento de las cosas, y el transporte urbano es algo para mí clave en una ciudad, la ciudad a medida que crece, necesitan lograr un sistema de movilización urbana, tan eficiente que la gente tienda a dejar el auto en la casa, solo para cuando va a viajar afuera, o para situaciones de emergencia. Entiendo. Claudio, la última que te hago. Cuando dicen los empresarios de transporte, estamos perdiendo plata, los empresarios de transporte urbano, digo, ¿tienen razón? No, no, no es así, o sea, ya le escucho hace más de 40 años, la misma historia, desde que eras muy jovencito, estoy con 48, o sea, creo que las primeras veces, desde que recuerdo, cuando eran muchos, no. Segundo, en este caso, lo que hablábamos recién, con esto hasta se encarecieron solos, una cuestión realmente irrazonable. Y segundo, la realidad lo que pasa es que acostumbrado a que a veces es difícil discutir razonablemente en el sector político, ya buscan inflar los números y buscan llorar de antemano para intentar lograr que le den el beneficio a tiempo, más en un país que siempre estuvo acostumbrado a la inflación. Entonces, lógicamente, es un rubro que al estar atado a que tenés que habilitarle los ajustes, el sector privado tiene el miedo ese de quedar demasiado tiempo fuera de costo y que eso lo funda. No es el caso, pero ya creo que por ahí la costumbre ya le superó hace rato el número real que se tendría que discutir.